¿Qué cambios nota o por ahí que hay de diferente entre aquel Boboy que iniciaba por primera vez su campaña para ingresar a la Cámara de Diputados y el que está sentado hoy acá en el estudio de Informate Salta? Bueno, empecé mi campaña cuando era gobernador Juan Carlos Romero y el primer candidato de la lista se llamaba Juan Manuel Urtubey, jovencito. Y yo no entré, quedé cuarto. Y cuando se furtube de candidato de diputado nacional a los dos años yo ingresé en cuenta de él. A partir de ahí, en todos los actos, en 2001, 2005, 2009, 2013, siempre fui candidato. Siempre la gente me ha perdido, siempre fue así. Y, ¿qué cambió? Bueno, cambió que antes era mucho más impetuoso. Aprendí que la juventud es un mal que se pasa con el transcurso del tiempo y que a todos les pasa lo mismo y que uno va adquiriendo experiencia. Y aprendí que lo primero es conversar con la gente, es tratar de que ellos te den tu opinión. Cuando vos, cuando... Por ahí es el error de los funcionarios públicos, ministros y secretarios municipales, que por ahí creen que desde el escritorio se hacen las cosas. Y cuando van con la obra realizada, la gente le dice, no sé para qué le hicieron. Si hubiera sido mejor, entonces capaz que si lo hubieran escuchado antes, hubiera sido otra cosa. Entonces, yo aprendí a ser mucho más calmo y a saber que lo importante es lo que opina la gente y no los dirigentes políticos. Porque la verdad, no lo voy a convencer a los dirigentes políticos que yo estoy hace mucho, porque es parte de su campaña. Yo a la gente sí le muestro lo que hago y aprendo y ellos me cuentan y me dicen qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que... Cuál es el camino que tengo que hacer para conseguir un buen resultado para que mejore su calidad de vida.